Y es buena en el sentido de que se tiene que, se tendría que dejar de vender comida que estuviera con grasa o sobre todo el consumo o prohibir el consumo de refrescos en el interior de los planteles. Obviamente que aquí más que medidas que se tomen a rajatabla es mucho trabajar con el convencimiento con los padres de familia. De nada nos va a servir tener un ordenamiento si en la casa los padres de familia les van a seguir dando el refresco a los niños. De nada nos va a servir cuidar la alimentación que no es la labor primordial de los centros educativos si los padres de familia no toman conciencia en que los niños deben de ir desayunados a la escuela o deben de llevar un lonche nutritivo que los pueda ayudar o de mandarlos con una botella de agua o de jugo natural que es lo que se está proponiendo. Aquí lo importante es hacer esa conciencia y en Chihuahua se está trabajando mucho con los padres de familia y con el apoyo también de la Secretaría de Fomento Social con todos los menús y propuestas de comida para los niños, de lonches para los niños, con la intención precisamente de convencer más que establecer una medida que a fin de cuentas puede aplicarse en la escuela, pero no dar los resultados que se buscan si en la casa se continúan con malos hábitos. Eva, ¿será a partir del próximo ciclo escolar cuando se inicie con esta ley? Concretamente no tenemos nosotros ahorita ninguna notificación oficial. Estamos esperando, obviamente esperaremos a que tanto el Secretario de Salud como el Secretario de Educación Pública determinen de qué forma lo van a ser obligatorio porque todavía no sabemos si va a ser por un ordenamiento, o por un reglamento, por una instrucción hacia las instituciones, o cómo es lo que se pretende. O sea, simple y sencillamente se ha hablado de la intención de hacer este ordenamiento, de prohibir sobre todo el consumo de refrescos al interior de los planteles. Entonces, bueno, pues esperaríamos a que las autoridades competentes nos den a conocer cómo se va a hacer o cómo pretenden ellos que se baje esta inscripción. Y bueno, en esa medida pues acataremos lo que tenga que acatárselo. Ok.